La revolución bolivariana es la revolución bolivariana que avanza. Los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos por igual nos atacan. Nos atacan defendiendo los intereses del imperio. Nadie se llame a engaño. Nadie se llame a engaño, es el imperio. ¿Cómo es que dice el dicho? Que se vista de seda, ¿no es? La mona se viste de seda, mona se queda. Aunque se vista de seda. Yo me puse viejo ya, chiquita, y se me han olvidado lo dicho. ¿No? Aunque se vista de seda, mona se queda. Entonces Obama, Obama dijo por ahí, Chávez es el destructor, algo así dijo, de Sudamérica. Sudamérica, destructor es el imperio, que él también representa. Y antier yo le comentaba a Correa y a los presidentes, mira lo que dijo Obama. Porque hay gente que se hace ilusiones, ¿no? No, no nos hagamos ilusión. Es el imperio. Ese imperio tiene que caer, es la única solución. Tiene que caer, tiene que acabarse ese imperio. Tiene que acabarse. ¿Tienes café? No, porque me dan a mí solo, me da pena. Vamos a tomar café, pues. Para todos y todas. Miren, entonces el caballero dijo que, ajá, que iban a revisar la política de Estados Unidos hacia América Latina. Pero fíjense cómo lo dijo. Bueno, pero aplicaremos la zanahoria y el garrote. No le digo lo que en mi pueblo se le diría porque sería una obscenidad hablando de garrote, ¿no? ¿Eh? Al caballero. Zanahoria y el garrote. Habrá oportunidades, dijo, para en algunos casos aplicar la zanahoria y en otros aplicar el garrote. Bueno, caballero, vaya estudiando un poco lo que está pasando en América Latina. Si no lo ha entendido, caballerito, esta es una revolución, lo que hay desatada en toda esta tierra. Hay una revolución. Él dice que le gustaría hablar con los gobiernos de Cuba y de Venezuela si llega presidente. Pero así como va, ya está por adelantado, dinamitando cualquier posibilidad. Porque aquí si hay algo que nosotros tenemos y siquiera le petamos un poco, es dignidad. 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 Y más dignidad. No doblaremos el cogote ante nadie. Cada día seremos más altivos y dignos. Los hombres y mujeres de estas tierras, de nuestra América. De la América Latino-Caribeña, la América Morena, la América India. Dignidad. 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 Gracias por ver el video.